Hay un hombre sentado en esta silla Hace mucho tiempo la creó con sus manos Pero le pertenece Él mismo con esfuerzo taló el roble propicio Apuntaló la homónima madera Hurdió con gran pericia la rama de su asiento Pero le pertenece Hay un hombre sentado en esta silla Sobre esta silla cumple su descanso Sobre esta silla apoya sus largos pensamientos Sobre ella morirá cualquier día Pero le pertenece Otro hombre vendrá a sentarse en la silla Todo porque la luz entró en los labios Y los libros hablaron de paisajes posibles Y el juez dictó sentencia contra él mismo Y me bebí la boca ginebra que quedaba Todo porque mi nombre será un día el de un muerto Y el mes de julio entero pasé en vela Y las aves cruzaron las fronteras del frío Y me besó los párpados la lluvia Todo porque en Plasencia había murallas Y rodaron los cuerpos por la nieve de octubre Y comenzó la guerra en el poema Y yo te pregunté si me querías